Escoco no pudo prevalecer el rechazo que se desviaba en el jugador rojinegro lateral favorable para el conjunto franjeado que dirige Eber Hugo Almeida. No tiene apuro para hacerlo Sebastián Ariosa. Y Almeida le pide a sus futbolistas que se adelanten 10 metros. Cortó Cáceres, gran pelota para la FIRA, la corre Maxi Rodríguez, puede estar aquí. Arranca la FIRA Rodríguez, se enganchó, escapó. Penal para Ñuls, penal para Ñuls, a los boys del Rosario, lo tocó Silva. Alejandro Silva que se lamenta. La FIRA Rodríguez lo hizo, gran habilitación de Marcos Cáceres. Rematará Nacho Escoco. Hoy fue agasajado en su centésimo partido con esta camiseta. La indicación del juez llegará. No quiere invasión de zona. El árbitro brasileño, Guadén, se mueve. Martín Silva es enorme, el arquero uruguayo. La orden del juez, va Nacho Escoco. Por el triunfo, Ñuls Escoco. ¡Gol! 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 De Ñuls, Nacho Escoco. Perfecto remate raso y violento. Imposible para Martín Silva. Ñuls 1. Olimpia 0 en Rosario. No, este no pifia. Ahora no pifia esto. Remate abajo, que duele, seco. Imposible. Por más que haya adivinado lo de Cáceres, el valor de un anticipo. Porque pone al equipo todo desacomodado al rival. Abierto. Y ahí apareció el pasillo para el pase. Y lo reconoció. Reconoció el pase inmediatamente a Rodríguez. Buenísimo. Sale vertiginosamente Cáceres. La pierde, se extralimitó. Aranda. Eludió a Pablo Pérez. Orsan le estirpó el balón. Escoco. Así va Nacho Escoco. Encaró y superó muy bueno lo de Escoco. Lo dejó solo con el gol a Pérez. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Es gol. Es gol. Es gol. Es gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Orsan! ¡Gol! El aso de Ñuls, Horacio Orsan. Jugadón de Ñuls para sellar el triunfo. Ñuls 2, Olimpia 0. Media hora del segundo tiempo. Acaba de venir una pérdida de pelota. Esta. Esta. Sin falta. Un quite limpio. Va a tocar. Miren lo que hace Escoco. Cómo gira. Se pone de frente. Tenía una gambeta para deshacerse y tener más limpio el panorama. Y cómo tenía dos opciones. Elige la mejor. La mejor porque picaba de atrás para romper. Esta es la gambeta. Sutilmente por arriba del pie del marcador. ¡Qué buena jugada! ¡Qué buena jugada! Habría que ver si está en posición adelantada acá. En la primera seguro que no. Acá. Si está por atrás o por delante o en la misma línea del balón. Qué bueno lo de Escoco. Todo el talento condensado en esa jugada de Escoco. Un pase deslizante, profundo. Al lugar vacío y al pique del compañero. De verdad llegó fresco desde el banco. Orzán pero quitó una pelota valiosísima y definió. Para mí. Viniendo desde atrás. La llevo a un costado Salgueiro. Lateral cedido por Pablo Pérez. Le corresponde a Olimpia. El partido dejó la sensación que Olimpia ofensivamente podía haber hecho un poco más. No tuvo elaboración pero tuvo a los dos puntas incisivos. Y no aprovechó, me parece, algunos desajustes de Newell's. Alejandro Silva y el centro. Freddy Barreiro. ¡Gol! ¡Gol! El de Olimpia. Freddy Barreiro, gran centro de Alejandro Silva. Acorta la diferencia, el franjeado. Tendrá tiempo. Dos a uno, gana Ñuls en 43 minutos de la segunda parte. Bueno, justamente lo que estábamos mencionando. Viene un centro, se le va por atrás, queda pasado. Vergini y el frentazo es impecable. Esto, esto. Un poquito más de ambición tal vez hubiera desnudado muchas más falencias en Newell. Que las tuvo pero quedaron un poco disimuladas. Domina por aquí Maxi Rodríguez. Milton Casco. Quedan entonces tres minutos para el final. A tiro de empate quedó Olimpia. Pablo Pérez. Marc Aranda. A tesoro el balón Ñuls. Cáceres. Muñoz. Aquí va Muñoz. Espera Urruti. Va al centro. Un desvío. Maxi Rodríguez. ¡Gol! 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 ¡De Ñuls! La fiera Maxi Rodríguez. Y ahora sí. Y ahora sí. Ñuls. Cierra una noche con tranquilidad. Después del susto del gol de Freddy Barreiro. Ñuls. Sella su primer triunfo en la Bristol Libertadores. Tres a uno. Una serie de movimientos sin pelota y una pifia que le mejora las posibilidades a Rodríguez. Que llega ahí como extremo opuesto para terminar en zona de definición acá. Le pone el zurdazo certero abajo a un buen Silva. Y un gran Maxi Rodríguez en el segundo tiempo para completar su obra. Ahora sí. Resultado terminado. Es irreversible esto. Y quedan dos minutos como lo anunció Chiquito. Gol número 22 de Maxi Rodríguez con esta camiseta. El segundo desde su vuelta a Newells.